Bueno, muy buenos días, quiero invitarlos a participar del Esperando el 30 Festival Virtual a partir de las 15 horas. Bueno, un año complejo, un año muy difícil, pero sin duda de alguna manera queríamos estar presentes del municipio con esta modalidad que, bueno, ha sido un poco la constante durante todo este año en virtud de estas circunstancias que nos tocó vivir como ciudad, como provincia, como nación, como mundo. Así que, bueno, quiero agradecerles a todos por el esfuerzo que han tenido durante todo este año y de alguna manera este festival es parte de retribuirles el agradecimiento por haber podido poner todo ese esfuerzo y compromiso para que la situación de nuestra ciudad esté controlada en este año tan complejo. Los espero, los invito a partir de las 15 horas a que se sumen a nuestro festival virtual Esperando el 30. Será un portal de abrazos y caricias, será un sinfín de la posibilidad, será un terreno fértil para el alma, será el encuentro un tesoro vital, será que nacimos acá y acá estamos, uniendo las voces, las almas al sol, seremos distintos pero eso no es un... Gracias. 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 Gracias.